¡Hola a todos! Soy AntioSépsicos, Manzai, Yari, Yari, y aquí estamos en otro video de Minecraft. Me quitaron todas las cosas. No tenemos nada por ahora. ¡Ah, bueno! Tema. Vamos a hacer un sorteo de 3 cuentas Minecraft Premium. Los requisitos van a estar en la descripción. Y... bueno, a ver si no soy una buena por ti. Eh... bueno. Ya. Esto es mejor, ya. Bueno, también les decía. Les voy a dejar un sorteo. Vivirás con todos los Minecraft Premium. Eh... también les voy a decir los requisitos ahora. Son... estar suscrito al canal como un... por decirlo así, suscriptor activo. O sea, activo se refiere a que todos los días apoyen al canal. Eh... si... eh... darle like al video. Si este video llega... un reto es de... 20 likes... por este sorteo. Es un sorteazo de 3 cuentas de Minecraft Premium. Mucha gente lo quiere. Hay gente que es pirateado, por eso hay que hacer todo el Premium. Es bueno. Es para después de lo mirar losfectos. ¡ authorito! ¡Hasta la fría! ¡Hasta la fría! Ay... 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 ¡Suscríbete al canal!